Están los que sonríen de mi generación Por toda esa gente de mi generación Que mira de frente, que busca la vida en cada rincón Están los que sonríen de mi generación Dispuestos a dejar el alma en una decisión Por toda esa gente de mi generación Que mira de frente, que busca la vida en cada rincón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video